Sin duda alguna, Darlene ha sido una de las participantes que más dio de qué hablar en el desafío. 20 años. Esta subcampeona era una de las más estrategas entregadas y más fuerte. Lo dio todo y se ganó su merecido lugar en la semifinal. Sabemos que Darlene escogió a Sensei como su dupla perfecta. No pudieron. La diferencia fue muy mínima, la verdad. Ganaron por la superioridad de Guajira y Kevin. Lo cierto es que Darlene no solamente dio de qué hablar por su competencia, por sus capacidades, sino también por sus amoríos. Pues terminó con su novio cuando salió el receso. Y cuando reingresó a las dos semanas, oh sorpresa, ya tenía amor y era Karatos. Uno de los participantes que también estuvo en el desafío y fue parte de Omega, que había tenido por ahí acercamientos o había demostrado sus gustos por Glot y por Gaspar y finalmente terminó con Darlene. Lo cierto es que en redes sociales se ha venido rumoreando que supuestamente Darlene podía estar esperando. Esperando, sí, señores, porque se ha visto como ella se coge la barriguita, se ha visto Karatos también tomarla de la barriguita. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esto es real o será mentira? Déjenmelo saber en los comentarios.